Hola, este es mi día a día, este es el trabajo que yo hago todos los días, la costumbre es pues organizarme, irme al espejo a maquillarme, siempre pues tengo la costumbre de maquillarme acá en el espejo porque me da más seguridad cuando yo voy a salir, entonces este pues el polvo, pues como las técnicas que me enseñaron en el reality, es preferible usar el polvo con la brocha, nos maquillamos, tengo la costumbre también pues echarme el lápiz, yo solamente utilizo el polvo, el rubor y el lápiz, de vez en cuando una sombrita cuando tengo que analizar. Este labial me genera tranquilidad, me genera estar siempre bien con los clientes y segura de mí misma, entonces por lo tanto me lo estoy aplicando porque me siento una ganadora. Acá vengo con el pedido de Amelisa, voy a mirar a ver qué productos me llegaron para mis clientes, esta fue una hermosa muñeca que yo reclamé con mis puntos, esta muñeca es especialmente para hacer un regalo, por ejemplo en esta navidad, para algún traído de niño a Dios y acá tenemos ya lo que es el pedido, que para mirar a ver qué son los productos que me llegaron para mis clientes y esta es toda la coquelería que me viene para mirar a ver qué premios tengo, cuántos puntos tengo y acá viene los productos que son agotados, por ejemplo este me vino pues un delineador y acá pues los puntos que tengo y todas las cosas que son relacionadas con novelas de vista y este es el siempre contigo el que me anima a venderle a mis clientes para ganarme todos los premios. Hay muchas variedades de cosas, yo siempre he reclamado las tablas, como pueden ver acá tengo una que es la de teclado, siempre he reclamado tablas porque son muy baratos los puntos para redimirlos en cada campaña. También tengo esta pequeña, que es esta, también tenemos los soportes referidos, ya ese proyectame que acá es donde viene por ejemplo la juguetería barata y esta ya es la campaña número uno del 2015. Ahorita la estaba pues mirando y viene cosas muy bonitas, las lociones, lo del maquillaje, cosas para la playa pues para la temporada. Ella es mi hermanita, se llama María Camila Zapata, antes de yo salir al trabajo para ofrecer el catálogo a mis clientes, tengo que dejarla organizada ya que soy pues la hermanita mayor de hecho. Entonces Camila, ya vamos a ir a trabajar, entonces te voy a echar un brillito para que este día esté lleno de tranquilidad y que sienta su obra de ti mismo. Y antes de que vamos a almorzar, entonces recojamos lo de Amelita para que todo sea organizado. Bueno Camila, ya casi me voy a ir al trabajo, entonces te voy a dejar el almuerzo organizado, entonces acá vamos a servir el choricito que a ella tanto le gusta, le vamos a echar el fugo. Entonces almuerzo porque ya se me va a llegar la hora de irme a trabajar. Mira, le voy a dar esta sorpresa a mi primita, es una muñeca muy linda. Isa, mira lo que te traje, es una muñeca tan hermosa. Mira, mira cómo es, mira, mira, ella habla por celular y canta, venga para que muestre cómo funciona. Esta es mi ilusión, la que me voy a echar el día de hoy para ir a visitar a mi cliente. Voy para el día de mi trabajo, entonces tengo que apagar lo que son mis catálogos para poder enseñar a mi cliente qué es lo que quiere dejar de esta campaña. La agenda para anotar lo de los pedidos, el nombre. Este es un labial que me identifica estar segura y sincera con mis clientes. Cada vez que de pronto voy a estar en el bolso me voy a sentir segura, sin miedo a nada, entonces siempre voy a estar bien. Y el lapicero que es una herramienta muy importante para mí. Entonces vamos, para donde es mi cliente. Buenas noches, don Aneli, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Te vengo a ofrecerle lo de la campaña 18 de 2014, que acá va a encontrar belleza y moda para toda tu familia. ¿Quieres conocer el catálogo? Claro que sí. Bueno, en Aneli, ya te vengo a mostrar este catálogo de campaña número 18, que es de 2014. Y acá le voy a mostrar lo de la revista, que son varias secciones. Te vengo a Aneli, muchas gracias por haberme hecho esta compra. A usted por haber venido. Bueno, y espero que les siga gustando la revista, cuando alguna cosita me llame, ya ustedes en mi número telefónico. Bueno, doña Aneli, hasta luego, porque cualquier cosita me puede llamar. En mis tiempos libres me gusta estar viendo la revista, conocer qué tendencias y moda hay nueva, las fragancias, el maquillaje. Para así guiarme, pues, cómo le puedo vender a mis clientes. Sí, siempre me anoto, por ejemplo, en un cuadernito, en una agenda, lo que es el nombre de mis clientes, con qué los puedo identificar. Muchas veces miro, por ejemplo, sé qué tipo de rostro es, el color, pues, si es cálido o frío, para saber qué tonos de maquillaje se le pueden ofrecer. También explicarle, pues, las tendencias, las modas, las cosas nuevas que hay. Ustedes, en mis ratos libres, siempre me mantengo viéndolo en la revista. Estamos acá en Envigado, estamos en una cancha sintética, donde acá puedo venir a relajarme, a respirar el aire, a sentirme bien. También acá, en mis ratos libres, vengo a jugar lo que es con el balón, con mi hermanita, mi primita. Bueno, ya finalicé mi hora de trabajo. Estoy aquí ya con mis premistas, mirando qué fue los productos que me encargaron. Estoy muy contenta porque me encargaron un jean y un acolchado. Y eso me ayuda para incrementar mis ventas cada día más, para obtener muchas ganancias. Quiero agradecerle a Dios por haber permitido estar aquí hoy. También quiero agradecerle al Reality por haber permitido que esas personas llegaran aquí a mi casa. Muchas gracias, espero que me sigan ayudando, apoyando. Y en realidad estoy muy contenta de vivir esta experiencia. Ya, muchas gracias.